Islandia en situación de emergencia tras multitud de terremotos que precederían a una erupción volcánica. Se han producido más de mil terremotos desde la medianoche del sábado que han provocado una grieta de 15 kilómetros cerca de la ciudad de Hindavik, a 50 kilómetros de la capital, Reykjavik, bajo la que se está moviendo magma que ya está a 800 metros de la superficie. Islandia declara el estado de emergencia por temor a una erupción volcánica y más. La Autoridad de Protección Civil de Islandia ha declarado el estado de emergencia tras una serie de terremotos que pueden presagiar una inminente erupción volcánica. Hay temblores cada tres minutos, no sabes ni hacia dónde correr. Así viven los habitantes de Islandia el miedo a una próxima erupción. ¿Qué está pasando en Islandia, donde una ciudad se parte en dos por miles de sismos? El enjambre sísmico que se registra en el suroeste de Islandia, donde hay cientos de temblores al día, ha puesto en emergencia la ciudad de Grindavik, que se ha quedado vacía. Esto es lo que debes saber sobre la inminente erupción volcánica en este país de Europa. Esta foto tomada el 13 de noviembre de 2023 muestra a un miembro de los servicios de emergencia, caminando cerca de una grieta que cruza la carretera principal en Grindavik, en el suroeste de Islandia. La tierra se abre en Islandia. Numerosas fisuras están apareciendo en la ciudad de Grindavik producto de la masiva actividad sísmica, que está asociada con la inminente erupción de un volcán. Las autoridades han declarado la emergencia y ordenaron una evacuación preventiva de esta ciudad ubicada a 50 kilómetros de la capital, Reykjavik. Este martes, la Oficina Meteorológica de Islandia informó de alrededor de 700 nuevos sismos desde la pasada medianoche, el mayor de una magnitud de 3,1. Dicha actividad sísmica empezó el 24 de octubre, por lo que a la fecha ya son miles los movimientos telúricos que se han registrado. Esta foto tomada el 13 de noviembre de 2023 muestra a los habitantes cargando pertenencias desde sus hogares a un vehículo en Grindavik, suroeste de Islandia. Magma de 15 kilómetros de largo. La Agencia de Protección Civil sostuvo que actualmente un corredor de magma de 15 kilómetros de largo se extiende desde el noroeste de Grindavik hasta el Océano Atlántico. El magma es una masa de rocas fundidas que se encuentra en las capas más profundas de la Tierra a muy elevada temperatura y presión, y que puede fluir al exterior a través de un volcán, convirtiéndose en lava. La ciudad evacuada de Grindavik está muy cerca de la posición de la nueva fractura, y su supervivencia está lejos de estar asegurada, añadió. Todo depende de donde llegue finalmente el magma a la superficie, pero la situación no pinta bien para los residentes de la ciudad. Islandia es un país insular nórdico que se caracteriza por su espectacular paisaje con volcanes, jaíseres, termas y campos de lava. Cuenta con enormes glaciares protegidos en los parques nacionales de Batnajokul y Esnaefelsjokul. La mayoría de la población vive en la capital, Reykjavik, que se abastece de energía geotérmica y alberga el Museo Nacional y el Museo de Saga, que recorren la historia vikinga de Islandia. Grindavik es un municipio pesquero situado en la península de Reykjanes, en la costa oeste de Islandia. Es una de las pocas ciudades que cuenta con un puerto en su costa, y a 4 kilómetros se encuentra su mayor atracción turística, la Laguna Azul. Islandia. La actividad geotérmica es evidente en toda la isla, con aguas termales, géiseres y campos de lava. El Parque Nacional Invejir es famoso por su importancia histórica y su belleza natural. Clima. A pesar de su nombre, Islandia no es tan fría como su vecina, Groenlandia. Su clima es oceánico subártico, con inviernos moderadamente fríos y veranos frescos. Las auroras boreales son un fenómeno común durante el invierno debido a la ubicación cercana al círculo polarártico. Cultura. La cultura islandesa tiene sus raíces en la herencia nórdica, con sagas históricas que datan de la Edad Media. La literatura y la poesía son muy apreciadas en la sociedad islandesa, y la población es conocida por su alta tasa de lectura y escritura. Economía. La economía se basa en gran medida en la pesca y la energía geotérmica. La energía renovable es una parte crucial de la matriz energética islandesa. El turismo ha crecido significativamente en las últimas décadas, atrayendo a visitantes con la belleza natural única del país. Idioma. El idioma oficial es el islandés, que se mantiene muy similar al antiguo nórdico y ha experimentado pocos cambios a lo largo de los siglos. Población. Aunque es geográficamente grande, Islandia tiene una población relativamente pequeña. Reykjavik, la capital, es la ciudad más grande del país. Gobierno. Islandia es una república parlamentaria con un sistema democrático. Su sistema legal y político tiene raíces en la Asamblea Parlamentaria Alinghi, que se estableció en el año 930. Bienestar social. Islandia se destaca por su alto nivel de bienestar social y su énfasis en la igualdad de género. Ha sido clasificado como uno de los países con mayor igualdad de género en el mundo. Para terminar el review de este vídeo. Nos despedimos con un fuerte abrazo no sin antes agradecerles por su tiempo y su visita. Hasta pronto. Esto es. De todito news. No olvides suscribirte. Gracias. 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 Gracias.